Esta muestra se recogió del 15 al 17 de junio. Tiene un nivel de precisión del 95% y un margen de error de más o menos 2.8%. Lo que vamos a ofrecer a continuación es la parte puramente electoral. Se le preguntó a la gente si irían a votar el día 5 de junio. Hay una decisión mayoritaria de presentarse a las urnas. 91% de los entrevistados dijo que iría a votar el 5 de junio y solamente un 9% dijo que no iría. Este dato confirma la encuesta anterior que fue del 89% de ciudadanos que dijeron que iban a votar el 5 de junio. A continuación se le preguntó a la gente si entendían que habría una vuelta o dos vueltas electorales en las próximas elecciones. 69,1% entiende que habrá una sola vuelta electoral. Es decir, que el proceso se define en una sola vuelta. 69,1%. El 24,6% entiende que habrá dos vueltas electorales. Y un 6,2% no sabe si habrá una o dos vueltas electorales. La percepción que tiene la gente acerca de quién será el próximo presidente de la República. La pregunta es, independientemente de su simpatía política, ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de la República? 55,9% piensa que será Luis Alcárez. 33, 32,3% piensa que será el candidato Gonzalo Castillo. 3,8% entiende que lo será el doctor León Fernández Reina. 0,3% Guillermo Moreno. 7,7% no sabe quién será el próximo presidente. 7,8% en el 2015, Gracias por ver el video.